se suponía que este vídeo no iba a salir ahora pero la emergencia lo vale seguí buscando los parques abandonados y esta vez vamos a llegar a residencia jayden para que vean esta situación que se ha presentado aquí mientras yo filmaba este vídeo esta área fue donada para que quedara como lugar de área verde este pedacito donde está la cancha y donde está el posterior parque que verán ahora esos lugares están cerrados menos del parque porque se está construyendo bueno tiene unos añitos así ya este es uno de los parques de don pedro que están abandonados ustedes han visto los vídeos vamos a comenzar de nuevo entonces para entrar en la derecha de la pantalla usted verá en mi canal de youtube que yo tengo todo un playlist de la carretera don pedro desde el trampote de don pedro hasta su carretera y algunas situaciones que se dan de contaminación con el río de pontesuela toda esa área me falta por ejemplo todavía monte adentro que un día de esto también lo caminaré como yo me crié en la zona se las situaciones que están pasando y aquí se la di ahí ven cómo está esto lo donaron unos americanos es muy interesante buen aporte pero miren cómo está hoy en día dicen que el área es un poco peligrosa pero yo les digo a ustedes que no es claro que va a ser peligrosa imagínese esto de noche abierto está en un área escondida para acá atrás no digo yo que digan peligroso pero yo me crié aquí conozco a todos los la gente de aquí que algunos jóvenes han decidido tomarse un mal camino pero eso es uno de 100 como todo en la vida lo que yo digo aquí es que el lugar ya está cerrado te ya tiene una pared y tiene su respectiva malla ciclónica ya están los juegos están los bancos don que dicen el nombre de quien lo dona lo que sí una vez recuerdo que estaba a cargo de la parroquia espíritu santo pero no puedo darle más información de ahí pues les sigo contando que mientras yo grababa todo esto pues tal parece que alguien se hacía con el derecho del terreno lo cual entonces pone en duda toda el área imagínese que usted compre un terreno y después aparezca un dueño o un vivo a querer hacerse con lo suyo mire cómo está el reguero de basura aquí y con esa basura tenemos que darle paso a la carretera don pedro pero un poco más hacia arriba pero todo esto iba acompañado con las cosas ya que la tubería rota la calle poco pavimentada y como saben que yo no dependo de esto yo tengo que hacerlo de a ratito pero tal parece que ya hay vivos viendo el de los vídeos y se van a aprovechar de la situación mire cómo está esto a la vaina lo moquito la basura en la carretera don pedro ay mi madre pero saben que los buenos que ha sucedido en todo esto aquí mismo te encontrará la escuela o el liceo de don pedro que tenía casi 15 años en construcción bueno pues cuando yo retorno a tomar todo esto de contenido a veo que han terminado el liceo le dieron seguimiento a las denuncias y ya hay los jóvenes están estudiando en el liceo se acuerdan que esto estaba muy destruido había montones de arena y habían personas viviendo en ese liceo de don pedro pues ya eso fue solucionado fue abierto maravilloso se le aplaude a las autoridades que le dieron apertura y terminaron el liceo pero la cancha sigue igual y en la que me voy a enfocar aquí también por si acaso en la cancha de atrás no la que se ve bien arreglarse se acuerdan la última vez esto no había carretera bueno lo que había era un camino que cuando llovían los niños ensuciaban todo pero entonces queda la cancha ellos pregunto no le van a hacer un parque a don pedro pero mientras yo grababa es alguien se adueñaba del parque en el residencial jade en el parque que yo le mostré al principio ya usted ve que están haciendo una aparente casa la persona que estaba a cargo de eso era damián y ahí para allá no supe más qué pasó lo que yo te aseguro a ti es que ya hay una persona que está construyendo en los terrenos que iban a hacer del parque y los niños no tienen donde jugar ahora mire hacia el fondo los niños teniendo que jugar en la propia tierra en pleno siglo 21 pero alguien se va a quedar con los terrenos de ese parque que usted ve allá nos vemos después cuídense adiós la vaina de este país obama walker